...más tarde se continuó desarrollando y se suele llamar ahora la teoría del Big Bang o de la gran explosión. Pero es interesante, significativo, hacer notar que esa primera persona que propuso esta teoría fue George Lemaitre, sacerdote y astrónoma católico delga, que desde el principio fue las dos cosas. Él sintió que su vocación era aquella, lo habló con las autoridades competentes, le dijeron que sí, y desde el principio fue haciendo los estudios de física y sacerdotales, y siempre se dedicó también profesionalmente, además de sacerdote, a la astronomía, trabajó con los astrónomos más importantes de la época en Inglaterra y en Estados Unidos, y en 1927, en un artículo, publicó esta hipótesis, que al principio tardó en que se reconociera, por ejemplo, fue a ver a Einstein, y a Einstein no le hacía ninguna gracia, porque Einstein era más bien partidario, aunque esta teoría se basa en la relatividad general de Einstein. Sin embargo, no le hacía gracia, porque Einstein tenía una profunda religiosidad, pero de tipo más o menos panteísta, y era más bien partidario de un universo de tipo estacionario. Y, con todo esto, también le parecía que aquella persona era un sacerdote católico, que quería hacer un poco de apologética aprovechando la ciencia. Sin embargo, más tarde tuvo que reconocer que la teoría era importante, y lo reconoció abiertamente, y en general la comunidad científica, y actualmente es el modelo sobre el que suelen trabajar los físicos, lo cual no quiere decir tampoco, aunque cuenta con importantes datos a su favor, que sea absolutamente cierta definitivamente. En cualquier caso, aun suponiendo que sea cierta, entonces el origen de la teoría era entre 10 y 20 mil millones de años, y digo, suponiendo que sea cierta, lo que está claro es que aquello pudo ser la creación, pero no podemos decirlo con seguridad. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la física, uno siempre se puede seguir preguntando, bueno, y aquella bola inicial, aquella concentración inicial de materia y energía, no pudo a su vez provenir de un universo anterior que se colapsó, de otro estado de la materia. Sí, en teoría podría ser así, de hecho hay físicos que intentan trabajar en esa dirección, aunque el tema es muy difícil. Lo que quiero decir con esto es que, como ya era de esperar, por su propio método, la física matemática no nos puede proporcionar una prueba de la creación. Entonces se equivocan las personas que utilizan el Big Bang como una demostración científica de la creación, aunque evidentemente sugiere claramente que el universo tiene una historia, en fin, y empalma muy bien con las ideas acerca de la creación. El mismo Lemaitre, el mismo Lemaitre, tenía unas ideas muy lúcidas sobre este tema, y aunque el texto sea un poquito largo, vale la pena. En un congreso que se celebró en Malinas, el 10 de septiembre de 1936, Lemaitre dijo lo siguiente, que me parece que casi sirve un poco de resumen de muchas de las cosas que estoy diciendo. El científico cristiano debe dominar y aplicar con sagacidad la técnica especial adecuada a su problema. Tiene los mismos medios que su colega no creyente. También tiene la misma libertad de espíritu, al menos si la idea que se hace de las verdades religiosas está a la altura de su formación científica. Sabe que todo ha sido hecho por Dios, pero sabe también que Dios no sustituye a sus criaturas. La actividad divina omnipresente se encuentra por doquier esencialmente oculta. Nunca se podrá reducir el ser supremo a una hipótesis científica. No somos capaces de descubrir por nosotros mismos, al menos cuando esas verdades naturales no son indispensables para comprender la verdad sobrenatural. Por tanto, el científico cristiano va hacia adelante libremente, con la seguridad de que su investigación no puede entrar en conflicto con su fe. Incluso quizá tiene una cierta ventaja sobre su colega no creyente. En efecto, ambos se esfuerzan por descifrar la múltiple complejidad de la naturaleza en la que se encuentran sobrepuestas y confundidas las diversas etapas de la larga evolución del mundo. Pero el creyente tiene la ventaja de saber que el enigma tiene solución, que la escritura subyacente es, al fin y al cabo, la obra de un ser inteligente, y que, por tanto, el problema que plantea la naturaleza puede ser resuelto y su dificultad está sin duda proporcionada a la capacidad presente y futura de la humanidad. Probablemente esto no le proporcionará nuevos recursos para su investigación, pero contribuirá a fomentar en él ese sano optimismo sin el cual no se puede mantener durante largo tiempo un esfuerzo sostenido. Bien, me parece que todo esto casi sirve como conclusión, aunque añadiría unas brevísimas consideraciones sobre los puentes entre ciencia y fe. Existen puentes de diversa naturaleza, pero me parece importante subrayar claramente que ciencia y fe responden a dos perspectivas diferentes metodológicamente. Las ciencias experimentales se adoptan perspectivas determinadas estableciendo como un corte en la realidad adecuando los métodos, el vocabulario, los conceptos, a ese tipo de enfoque en la filosofía y, por supuesto, en la religión y en la fe, en la fe cristiana, se adopta una perspectiva de totalidad y que se relaciona, además, directamente con las dimensiones vitales, humanas. La ciencia experimental busca un conocimiento de la naturaleza que se pueda someter a control experimental y, por tanto, no puede estudiar las realidades y dimensiones espirituales, la existencia y la naturaleza de Dios, la acción divina en la creación, el alma humana, el contenido de la moral y su fuerza obligatoria, el sentido de la vida. La peculiar fiabilidad de la ciencia experimental se debe precisamente a esa voluntaria limitación de su objeto y los aparentes conflictos entre ciencia y fe sólo surgen cuando se interpreta la una o la otra fuera de su contexto propio. Ahora, con frecuencia se habla de cuestiones fronterizas. Yo pienso que, en no pocos casos, son falsas cuestiones fronterizas. Por ejemplo, se dice, pues una cuestión fronteriza sería el origen del universo. Las teorías actuales nos dicen algo concreto sobre el origen del universo y esto lleva a plantearse el problema de la creación. Sí, pero son dos temas heterogéneos. Como ya se ha rayado anteriormente, no me voy a detener más, el problema metafísico y religioso de la creación es que todo lo que existe viene de Dios, depende completamente de su ser de Dios, tiene su origen aparentemente. El problema metafísico y religioso de la creación